Dar a mi familia lo mejor es algo que yo exijo de mí misma. Por eso en estos momentos en que ahorrar es muy importante, cambia a Vol3. Me da limpieza, suavidad y aroma en un solo producto. No gaste más comprando detergente y suavizante por separado. Use Vol3. Deja su ropa limpia, suave y con un aroma tan fresco que parecerá que usó suavizante de telas. Yo exijo más. La limpieza, frescura y suavidad de Vol3.